Hay momentos en la vida En la vida en que nos visita la soledad Todo se nos nuble en la claridad Todo es extraño, sí, y desolado Hay momentos reservados Siempre en nuestras vidas hay para Dios Y en ese momento podemos ver Que no hay soledad Si Cristo mora en nuestro ser Gloria, gloria, santo, santo En Jesús tenemos la seguridad Y por eso yo le canto Porque sé que Él conmigo está Yo te pido, Jesucristo Que me ayude siempre a ser tu voluntad Quiero seguir caminando en tu verdad Gloria, gloria, santo, santo En Jesús tenemos la seguridad Y por eso yo le canto Porque sé que Él conmigo está Yo te pido, Jesucristo Que me ayude siempre a ser tu voluntad Quiero seguir caminando en tu verdad Gloria, gloria, santo, 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 Hay momentos en la vida en que nos visita la soledad, todo se nos nubla en la claridad, todo es extraño, sí, y desolado. Un momento reservado siempre en nuestras vidas hay para Dios y en ese momento podemos ver que no hay soledad si Cristo mora en nuestro ser. Gloria, gloria, santo, santo, en Jesús tenemos la seguridad y por eso yo le canto, porque sé que Él conmigo está. Yo te pido, Jesucristo, que me ayude siempre a hacer tu voluntad, quiero seguir caminando en tu verdad. Gloria, gloria, santo, santo, en Jesús tenemos la seguridad y por eso yo le canto, porque sé que Él conmigo está. Yo te pido, Jesucristo, que me ayude siempre a hacer tu voluntad, quiero seguir caminando en tu verdad. Gloria, 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 santo, santo, en Jesús tenemos la seguridad y por eso yo le canto, porque sé que Él conmigo está. Yo te pido, Jesucristo, que me ayude siempre a hacer tu voluntad, quiero seguir caminando en tu verdad. Gloria, 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 santo, santo, en Jesús tenemos la seguridad y por eso yo le canto, porque sé que Él conmigo está. Yo te pido, Jesucristo, que me ayude siempre a hacer tu voluntad, quiero seguir caminando en tu verdad.